Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Todo lo que se encuentra rodeado de misterio esconde algo que va más allá del entendimiento humano. Intentemos dar caza a ese algo. Indaguemos en lo hipnoto hasta encontrar el factor enigma. En este episodio se narran sucesos que pueden resultar perturbadores e incluye información y expresiones que no son aptas para todos los públicos. Si eres menor de edad o una persona fácilmente impresionable, no deberías escuchar este audio. La advertencia está hecha. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por volver a visitarme. Ya sabes que para mí es un placer tenerte por aquí un ratito y charlar contigo. Como siempre, te doy la bienvenida a este pequeño rincón donde entre libros, documentos, legajos y cajones llenos de pruebas y objetos asombrosos repaso junto a ti los más misteriosos sucesos. Hoy vuelvo a traerte un caso de esos que ponen los pelos de punta. Y aunque haya gente que lo relacione con el mundo sobrenatural con influencias demoníacas, lo que realmente me atemoriza de este caso es que su enigma está totalmente vinculado a lo más recóndito del ser humano. Quizás sea una simple cuestión de fronteras o límites. ¿Dónde está la frontera entre causar el mal por el placer de causarlo y la patología? ¿Dónde el límite en el que se elimina el tabú de lo moral para dar rienda suelta al más puro instinto? ¿Dónde está la línea que diferencia la criminalidad de la enfermedad? En esta ocasión voy a dejar de lado los ovnis, los fantasmas, los seres criptozoológicos y los fenómenos inexplicables, para volver a manchar de crimen las paredes de este lugar. Hoy te traigo un suceso del que han corrido ríos de tinta, y muchos de estos ríos llevaron aguas de leyenda, ya incluso en la prensa contemporánea a los hechos. No en vano, nuestro protagonista es uno de los criminales españoles más conocidos del siglo XIX, a la altura de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Ayariz, o Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y precisamente en separar ese pozo de leyenda de lo que realmente aconteció, está la complicación de lo que te voy a contar. Por suerte, en su momento, Ricardo Becerro de Bengoa plasmó la biografía del asesino. Y en la actualidad, autores contemporáneos como Jesús del Val o Julio Corral San Román, han editado novelas recreando la historia de nuestro protagonista de hoy con el máximo rigor histórico posible. Sacando incluso a la luz datos hasta ahora inéditos, y desmintiendo otros que se habían dado por verdaderos. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.